Tchadán Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés Paris, Paris, dice Francia con Slimy Arranqué mostrando este, que es uno de los regalos que me hicieron acá ¿Por qué? Porque este es un vídeo donde voy a mostrar Algunos de todas las cartas, regalos, dibujos, comida que me dan cada vez que nos encontramos Elegí algunos para abrirlos acá en persona con ustedes Chocolates, muchas gracias Acá, Tini te quiero, gracias, crecí contigo Tini, muchas gracias, te quiero Eres la chica que me haces sonreír, nunca te olvidaré Tini You're my great escape, tinista Muchas gracias Pero qué lindo A ver, este dibujo seguro lo hizo una chica muy pequeña Per Martina da Gaia Dear Martina, you're talented I really like your new city My name is Gaia and I am a fan of yours You're my favorite and I love you In two days, it's my birthday And we will meet the best gift with love Gaia Ay, Gaia, te mando un beso muy pronto, muy grande y espero que lo hayas pasado muy bien A ver Polonia Polonia, te amo Qué linda letra Guau 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 Y guau Me identifico mucho contigo, soy muy sensible como tú Amo a los animales como tú También siempre mi familia me dice que me parezco a ti Gracias a ti soy mejor, soy mejor Me preocupo por el medio ambiente Soy mejor persona en general Te quiero mucho Tini, espero que seas muy feliz Y espero acompañarte en lo que hagas Gracias Tini, te quiero infinitamente Gracias Marina Me vas a hacer emocionar Tienes una sonrisa preciosa y una luz en tu mirada Gracias a ti estoy mejor Tú me animas mucho y me haces sonreír cuando nadie puede Y eso es algo que no tiene precio Gracias Tini Bueno Marina Me hiciste emocionar Gracias Gracias por estas palabras No pensé No pensé que me iba a pasar esto Pero bueno Es muy emocionante Así que Voy a seguir A ver Alemania, Alemania, Alemania Miren Ay qué lindo We love you Ay qué lindo German Tinistas With Tini Ay Estamos orgullosas de ti Tini Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Alemania We all are a family A Tinista family Thank you God He gave us the most amazing idol Ay Qué lindo Danke Ich liebe euch Miren Tinista Ay qué lindo Me encantó Me lo voy a poner ahora Yo soy Tinista Wow Miren de dónde Tinny Gracias por todo Siempre estaré en tu camino En lo que hagas Te quiero Vitalia En estos años He tenido algunos problemas De familia De amor Pero gracias a ti He pasado todo Porque cuando estaba mal Escuchaba tus canciones Tu voz Miraba tus fotos Y despacio y despacio Pasó Gracias A ti creo en mis sueños Y sigo adelante Te deseo que todos tus sueños Sean realidad Qué lindo Kiara te mando un beso Muy muy grande Gracias por esta Carta y sos Extremadamente linda Esta soy yo Me pone Y vuelve pronto a Italia Y nos vemos El próximo año Mi gira Voy a ir a Italia Así que los espero a todos Me llamo Alonso Y tengo 15 años Y soy Tinista Soy Tinista Voy Mirá Te mando un beso Muy grande Alonso Quiero decirte Que eres mi diola Que te amo un montón Y que espero algún día Poder conocerte Para darte un abrazo Y decirte lo mucho Que has ayudado en mi vida Aunque sea detrás De una pantalla Gracias a ti He descubierto mi pasión Por la música Ya sea lo que me quiero dedicar Cuando sea mayor No te olvides De tus tinistas boys Porque tienes un montón Te quiero Ay gracias Alonso Que lindo Me van a hacer emocionar Más y más Te mando un beso Muy pero muy muy grande Me alegro por vos Te quiero Este es con mi papá Cariló Siempre hablo de Cariló A ver Fue en la juntada Tinista De un dibujo Esto fue En la premiere de España De Tin y el gran cambio De violeta Bueno Tin No sé si alguna vez Llegarás a leer esto Mirá Estoy acá leyéndolo Queríamos darte El honor a una Por tu gira Y tu disco Que han sido Un bombazo Te queremos Nunca te olvides De nosotros Por favor Pos data Me encantó la pos data Que se van a morir todos La pos data dice Nunca pierdas tu acento Ay me encantó Me encantó Me encantó Te queremos siempre Tin Gracias a cada uno De ustedes Por cada carta Cada sonrisa Cada abrazo Los quiero con todo el alma Y vamos a seguir Haciendo más videos Leyendo y mostrando Todas sus cartas Gracias por todo Nos vemos en el próximo video Y no se olviden de suscribirse Suscribirse Tengo un saludo Y no se olviden de suscribirse Tengo un saludo Y no se olviden de suscribirse